En RCO estamos comprometidos en desempeñar nuestras funciones alineados al cumplimiento con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables y de conformidad con los más altos estándares éticos. Nuestros valores en esta empresa son los que se mantienen como nuestros cimientos inamovibles, siendo estos una expresión de quiénes somos, cómo nos comportamos y en qué creemos. Estamos seguros de que la trascendencia va más allá de las finalidades económicas, sociales y ambientales de nuestra empresa y por ende seguiremos permaneciendo en el tiempo a través de acciones sustentables que contribuyan al desarrollo de nuestros colaboradores y de las localidades donde estamos presentes. Nuestro código de ética es una herramienta diaria que nos orienta para tomar las decisiones más adecuadas con apego a nuestros valores y, aunque sabemos que es imposible anticipar todas las variantes que puedan surgir en nuestra labor diaria, esta es una buena guía para tomar las mejores decisiones éticas en nuestro trabajo y saber a quién acudir en caso de dudas. Los invitamos a todos a leer y consultar permanentemente nuestro código de ética. También alentamos tanto a nuestros colaboradores como a clientes y proveedores a externar sus dudas o denunciar cuando observen algún comportamiento o actitud inadecuada. Contamos con su apoyo, valor y compromiso para seguir construyendo un mejor mañana y una mejor sociedad para todos nosotros.